Ahí tenemos al guía, el avión que es mi plaza es un avión escuela, sirve para instruir a los pilotos Le acaban de sacar las calzas, vamos a ver que pasa con el segundo avión Ahí está Ahí probó, ahí está lo que yo les dije Ahí probó, va a salir el avión guía, luego va a salir el numeral número 1 y luego el numeral 2 Vamos a retroceder un poquito Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina Salen para el despegue Le sacaron las calzas al segundo Ahí probó frenos Con pedal izquierdo va ubicando la nave para poder hacer el taxi Y vamos al último numeral, miren ustedes como va a probar los... Ahí probó los comandos, probó los alerones Acelera, freno y coloca otra vez freno Listo, está todo en orden Parten para el punto de espera Ahí probó los speed brakes, eso se llama los aerofrenos Que convierte a un avión en un auto de carrera Como para que se pegue bien al piso Lo que van a hacer ahora es dirigirse al punto de espera Imagínense ustedes bien un hipódromo Pero ahora imagínense el hipódromo Por ejemplo detrás de la plata Ahí va a haber un primer piso Segundo piso y tercer piso Entonces ellos tienen que hacer un circuito de espera Como si fuera un hipódromo No es un redondel, no es un círculo Tienen que hacer recta Giro, recta y giro En un cajón bien amplio Pero imagínense como si fueran tres pisos Entonces después el jefe del componente aéreo Con quien vamos a hablar al aire luego Les va a decir bueno Alcón, que son los A4R Puca, a los Pucará Y Pampa Y les va a dar la orden de cuando tienen que Empezar a enlazarse Para hacer una coreografía que tiene que salir perfecta Porque estamos hablando de aviones que van a pasar A 400 kilómetros por hora A unos 600 metros de altura Nada más y nada menos que sobre la avenida del Libertador No sé si me está recibiendo Sí, Guille, estamos totalmente hipnotizados con las imágenes